Navidad en el 7 Ajá pues, y a ustedes no hay más soledad en su conjunto María se casó de temprana edad Y su esposo en verdad, José se llamó Y él se arrepintió de su casamiento Y en un llanto lento, María se ve Ay, pasar por la sed, Dios mío, pena y tormento Pasar por José María, pena y tormento Oye, Emilio Ay, le, 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 le Le, 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 le En esa ocasión, María con José, y en esa ocasión, María con José. En esa ocasión, María con José. En esa ocasión, María con José, y en esa ocasión, María con José. ¿Cómo ya me ves? ¿Cómo te diré? ¿Qué hago un percecito? Así es que canta un lobito pa' María y pa' José. Que canta un lobito pa' María y pa' José. ¡Eh, ya bello ver el cayerón! 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 Por poco le dan. ¡Eh, ya bello ver el cayerón! ¡Eh, ya bello ver el cayerón! Y José pensó dejar a María, y José pensó dejar a María, y un angel un día se le apareció. Y a José le habló con terrible acento, José en el momento que estaba pensando, déjala pasando penas y tormentos, déjala pasando a María penas y tormentos. ¡Eh, ya bello ver el cayerón! 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 Juntos Olípez. En esa ocasión hasta un buey se ve, reyes fue después, llegan al proviso y miran a Cristo, a María y a José. Y miran a Cristo que nace a María y José. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!